Recoge tus cosas y largo de aquí En nombre de Cristo no quieras seguir Si nadie me acepta, ok ya me iré Estoy esperando que llegue mi tren Si tú eres mi dama, nunca lo sabré Si yo no te río, pues bien mátame Recoge tu pelo y ven a la estación Si no me acompañas, puedes decirle adiós Pueden venir cuantos quieran Que serán tratados bien Los que estén en el camino Bienvenidos al tren Yeah, yeah Música Bienvenidos al tren Pueden venir cuantos quieran Que serán tratados bien Los que estén en el camino Bienvenidos al tren Música Si miento mi alma, ¿quién la contará? Si compro tu tiempo, nunca mía serás Por eso es que vago, y esa es la verdad Si miento un poquito, ya me perdonarás Música 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 Música